de nuevo con esa a la mierda me ha dado esa cagada de de mini huevón me cago un dot ahora me toca darle un dot a mi si o no y no h o 5 entonces esto aunque es porque yo soy 5 a car juegas car y morado oye soy 5 oye imbécil no por qué oye que mongol huevón le estoy diciendo que soy que soy support que yo voy a ver picar y cargar no a la mierda huevón había sacado mi weaver 5 huevón y este mojón no juega carrie huevón y piqué a su porón esta gente es la cagada mano me bajan mi hierba que asco huevón que mierda vamos jugando a weaver carrie de philippe huevón ha piqué a medusa tiny oye esta gente esta en droga mano vamos a jugar mala mierda aunque si ya voy perdiendo 7 partidas seguidas pégale pégale a mirana pégale a mirana pégale a mirana que no le invitaba a robar al creep a mirana revinta 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 a esta mierda para llevarme yo el kill a madre tan solo me hubiera llevado a ese killon cuidao te ha llevado a mi weefa ataca ataca cuyara huevón no pegué the fuck cálmate chicho dice jajaja cálmate chicho no turututututu el gochuto llega para salvar el dia a mi maestro mi maestro mi maestro mi maestro mi maestro mira los stacks uy ahora mira ese farm ese farm me guiaba a mano el pulgoso de mierda ni te atrevas ni te atrevas ni te atrevas ni te atrevas que rompo mi siten como el tv ah ese weo me duele en mi espalda el culo weon una wea va a ser dotero con mi cuatrio estoy muy fuerte chicos venga venga joo jajaja jaja Tengo la tercera Sí Sí Me metete su teatro pues, no tiene torre No, pero yo no puedo ir primero pues Es un huevon, no? Ah, falta chicho Va, 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 va Tengo el Dagger Ah, mira lo que mierda Seguimos ahí, chicos, estoy muy fuerte Ok ¿Dónde está mi equipo? Ah, si me muero, me muero Eso mierda ya Me voy a agarrar a otro, me voy a agarrar a otro Me voy a agarrar a otro Me mandito no me cierro por favor No me cierro No me cierro Que destrabe estos botas son Go go power ranger Pasa mierda Pasa Oye que carroñero eres oye No hay que desnegarlo, desnegalo ese conche sumario Casi lo desnegamos huevo Casi lo desnegamos a Lucky Lucky huevo Ven para acá mi porquiteca ¿Llegas? Ay 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 Óigame maestro ¿8 no están jugando? Yuma Contigo Perú Entonces que le pregunto para acabarla y cachoso dice A mi tío hay champion, peo huevón Acá, mierda Ni aunque saltes como tu prima te vas a ir Ah, salió Miss huevón, que salado No, lo que concha Están jugando, ah Agua Ay, apenita le cancelé la daga Pase pa'ca, huevo ¡Oy, deja, pe, mano! ¿Cómo te pica el culo por robar kills, no? Cucha, su madre No me deja brillar, huevón Mis cinco minutos de fama, huevón Pasa, mierda Easy También, cerdo Ven pa' la caja china, huevón Ahí, mano Epa, la caja china, mierda Mi chanchito Dicen que tienen que ser chancho tierno, ¿no? Este chancho ya ande cagando, es tierno, ya Poner más easy que sus primas Ya, ya me he dejado meter el arpi Nada más Pa' que Pa' que brille mi chigolón Pasa, mierda Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, mierda Pasa, mierda Pasa, mierda Pasa, mierda Pasa, mierda Pasa, mierda ¿Qué te digo? Mira, pa, 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 rapa Si, son Ase, Mario ¿Quién te carrea así, mano? ¿Quién? ¿Quién te carrea así? Vamos, 2 a 0 Dicen Están tan cagados Creí que a mí me importa Ganarle estas sardas Son El pincho Mi rack Si quieres se los regalo ¿Quién quiere mi cuenta? Tengan el chat El primero que diga yo Les regalo mi cuenta Mierda ¡Gracias!